El día 2012 y el puto mundo sigue C 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